Te encantara, en un Mazda CX9 2015 con 3 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Freeman Mazda directamente, hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora Gracias por ver el video